Gracias a todos por estar aquí. Gracias también a doña Enriqueta Vila Vilar, que es la coordinadora de este ciclo y que me ha invitado a participar en el mismo. Y como vicetesorero, muchas gracias a la Fundación Unicaja y a todos nuestros protectores, sin los cuales difícilmente podríamos seguir funcionando. Yo creo que hoy puede seguir haciendo algo de frío aquí y es porque tenemos una pequeña avería que se está resolviendo. Pero vamos, hay veces que se pasa un poco de frío. Bueno, les voy a hablar yo, como ven, de la primera globalización a partir del viaje de Magallanes y Alcano. Es decir, no les voy a hablar hoy de muchas ideas y de grandes cuestiones, sino voy a hablar más bien de las cosas de comer y nunca mejor dicho. No creo que pueda exponer todo lo que tengo preparado, pero yo pienso que con un poco de suerte se publicará. Y entonces ahí lo podrán leer con más cuidado. La primera frase que les he puesto ahí es del maestro Domínguez Ortiz, una persona a la que yo tengo especial veneración. Y voy a utilizar esa frase como reflexión y también en algunos momentos de manera irónica. Pero desde el absoluto respeto, repito, es una de las personas venerables que han pertenecido a esta casa. Dice que este viaje, que nos han explicado ya maravillosamente bien, fue el más memorable que han realizado los hombres en el aspecto científico. Esto sería una cosa interesante, que la internalizáramos todos y que incluso la internalizaran nuestros compañeros de Historia de la Ciencia. Porque si ven ustedes una Historia de la Ciencia Europea, España no está. Entonces, hay cosas que es evidente, ¿no? Bueno, determinaron la forma y el volumen de la Tierra, aunque de forma específicamente científica, pues hay que esperar hasta el siglo XVIII para que otra serie de expediciones ya digan exactamente cómo es la forma de la Tierra. Y dice, también por así decirlo, en el deportivo. Es una cosa muy bonita, pero su valor práctico de momento fue nulo. Lo del deportivo diríamos que fue un deporte, en cierta manera, doloroso y sangriento. Porque recuerden que salieron cinco buques con más de 200 personas y volvió un buque con 18. Es decir, diríamos que era un deporte de altísimo riesgo el que hicieron todas estas personas. Pero esas 18 personas llegaron cargadas de clavo y con el clavo que trajeron de las Islas Molucas pagaron toda la expedición y todavía tuvieron beneficios. Lo que quiere decir que el emperador Carlos miró esa expedición con especial cuidado. Ya les dijeron el primer día, y lo saben perfectamente, que el imperio español era muy caro, pero no el imperio, no la parte americana, los virreinatos, sino el ser emperador, el ser emperador en Europa. La vía de las especias, que es lo que más dinero daba, estaba copada por los portugueses. Ahí ven ustedes, la vía que siguió Portugal, les costó mucho doblar el Cabo de Buena Esperanza, porque dicen los marinos, y se lo explicarán el próximo día, que es un sitio complicado de navegar, y pensaban que una vez que se pasaba el Cabo de Buena Esperanza, pues podían acabar el mundo. Hasta que el monarca portugués le dijo, pues pasa o no vuelvas. Pasaron, y se encontraron con que la zona del Océano Índico estaba fundamentalmente ocupada por islámicos. Y ellos, primero llegó Vasco de Gama a Calicut, y después el virrey de Alburquerque llegó a Goa, hizo, pero tuvieron que llegar por la fuerza. Es decir, hubo a principios del siglo XVI una batalla frente a Diu, que ganaron los portugueses y tuvieron que entrar allá por la fuerza y fortificarse. Y desde Goa, pues, tenían todas las posibilidades de llegar a las Islas de las Especias y también a China. Entonces, se establecieron en Macao, pero aquí ya no por la fuerza, sino que en Macao hicieron un centro de tipo económico y allá no hubo grandes problemas, pero durante un cierto tiempo las especias solo llegaban por la vía portuguesa. La vía veneciana y la vía genovesa, por la expansión de los turcos, se había cerrado, se había obstruido. Entonces, para los reyes españoles, para España era importantísimo encontrar una vía directa por el occidente. Y por eso fue el viaje de Magallanes y Alcano y los viajes que a continuación se hicieron. Tantas fueron las expectativas que Carlos I de España en 1522 y hasta 1529 estableció una casa de contratación de las especias y la estableció en La Coruña. Es decir, pensaba que podía ser tan importante económicamente como los metales preciosos. A partir de 1529 desapareció esa casa y todo se centralizó en la casa de contratación de Sevilla. Antes de establecerse esa casa de contratación, ya un explorador, Gil González Dávila, que era un explorador que pertenecía a la clientela del arzobispo Rodrigo de Fonseca de Burgos, pues hizo una primera expedición buscando un camino más corto para ir a las especias. Por el Istmo de Panamá se encontró con que el canal todavía no estaba hecho, pero bueno, tenía buen ojo. Pero vamos, se encontró con que no estaba hecho y volvió. Dijo, por el Istmo de Panamá no puede haber un camino más corto. Una persona que había ido también portugués, que había ido con Magallanes, Esteban Gómez, y había, pues no sé cómo decirlo, pero yo diría que había desertado. Al llegar al Estrecho de Magallanes le pareció que aquello estaba muy lejos y volvió a España. Y a este le encargaron, desde la Casa de la Especiaría, buscar un camino más corto por el norte. Fue el famoso paso del norte, del noroeste, que se estuvo buscando hasta el siglo XVIII. Y evidentemente, pues, tampoco lo encontró. Sirvió, pues, para que el padrón real tuviese parte de lo que hoy en la actualidad es Norteamérica, pero no encontró el paso. De esta manera, la siguiente expedición, que fue la de García Jofre de Loaiza, decidieron que tenían que seguir el camino, el mismo camino que había seguido Magallanes. Entre tanto, hubo una cumbre hispano-portuguesa en Elbas y Badajoz para intentar determinar la longitud de las Islas Molucas. Recuerden la preciosísima conferencia que nos dieron de la expedición. Están en el límite. En el límite establecido por el Tratado de Tordesillas. Pero Magallanes había dicho que no, que estaban en la parte española. Viene muy bien reflejado la longitud y la latitud en Pigafetta. Entonces, hicieron una cumbre en la que los españoles dijeron que era parte de España, los portugueses que era parte de Portugal, y se acabó. Se acabó la cosa sin ningún tipo de acuerdo. La expedición de García Jofre de Loaiza pues salió con siete naves. Llegaron al Estrecho de Magallanes solamente cinco. En el Estrecho de Magallanes tuvieron que una se hundió, otra desertó. En el Estrecho de Magallanes se metieron en un río para quitar las averías que tenían. Otra nave desertó. Pero cruzaron el Estrecho de Magallanes y solo una, la que iba Jofre de Loaiza, siguió hacia las Molucas. Las otras tres, una se perdió en el Pacífico, otra volvió a España y una tercera fue a una isla donde mataron a la tripulación y se la comieron. Es decir, fue unas expediciones, por eso digo que era un deporte, pero un deporte de altísimo riesgo. Saben ustedes, creo que Jofre de Loaiza murió en el camino a las Molucas y entonces quedó como director de esa expedición al Cano. A los cinco días murió también al Cano. Y la expedición llegó a las Molucas y después de que el emperador Carlos vendiera las Molucas a Portugal, pudieron regresar a España unos cuantos supervivientes. Entonces, estamos hablando una vez tras otra de unos deportes heroicos, de auténticas personas que no es que vayan a darse un paseo, sino que van con la total certeza de que muchos de ellos van a morir. Con la absoluta certeza, ¿no? A continuación, en 1526, hubo la expedición de Sebastián Caboto que también intentaba buscar otro, un paso más cercano al de Magallanes, pero el hombre llegó a Brasil, luego se metió en el río de la Plata, intentó buscar la ciudad de la Plata, otro de los maravillosos mitos de los primeros descubridores, no la encontró, volvió a España y como habían cumplido las órdenes reales, pues pasó un tiempo en la cárcel. Se acabó. La expedición de Álvaro Saavedra Cerón se hizo en 1527 y inauguró la serie de expediciones que intentan buscar la vía de las Molucas desde la Nueva España. Álvaro Saavedra Cerón es un pariente de Hernán Cortés que ahí ven ustedes, que llegó hasta las Filipinas, llegó hasta las Molucas e intentó retornar hasta tres veces, pero cuando retornaba se iban hacia el sur, les cogían los alisios y les era imposible volver a la Nueva España, de manera tal que también Álvaro Saavedra Cerón pereció en el mar, intentando una tercera vez regresar hacia la Nueva España. Hernando de Grijalvo, pues lo mismo, además es que son historias que parecen más bien novelas o poemas que verdadera historia. Hernando de Grijalvo es uno de los lugartenientes de Hernán Cortés que le pide que vaya a la zona del Virreinato de Perú a ver si puede establecer una vía de retorno desde la Nueva España hasta Perú. va con dos naves y manda una nave desde el Perú, desde Lima, desde el Callá hacia Acapulco y no hay ningún problema, ya deja establecido. Pero él se adentra en el Océano Pacífico para buscar una isla donde cree que está el Dorado, que es fastuoso. Te vas en el Pacífico, adelante. es verdaderamente poético y evidentemente lo matan. Este no muere sino que hay un motín y lo matan y desaparece. En fin, es una especie de gente hecha de una manera muy especial. Ruy López de Villalobos también parte de México durante, todavía durante el reinado de Carlos V y también hace todo el viaje hasta las Filipinas y las Molucas. La importancia de este hombre es que las llama ya por primera vez es el tercero. Ven ustedes que ha visitado las Islas Filipinas que se llamaban Islas de San Lázaro y él las llama Islas Filipinas en homenaje al que era príncipe y pronto iba a ser rey, el rey Felipe II. y pasa lo mismo. Llega a las Filipinas, de las Filipinas llega a las Islas Molucas, intenta volver a la Nueva España, no puede. Vuelve a ir a las Islas Molucas y entonces deciden hacer el mismo viaje que había hecho Magallanes y Alcano y vuelven por la zona portuesa. No hacen la circunnavegación porque habían partido de la Nueva España. Y por fin, en 1564, y ya por orden de Felipe II, es Miguel López de Velázquez de Legazpi, perdón, que llega desde México, desde la Nueva España, a las Islas Filipinas y empieza a entrar en ellas. Y es la primera conquista que no se hace por medio de la guerra, sino va convenciendo a los distintos habitantes de las Filipinas, de la grandeza de los reyes españoles, de la importancia de la religión, pero no entra en combate. Y cuando ya ha colonizado parte o ha establecido determinados lugares en Filipinas, decide que un sobrino suyo regrese a Nueva España. Y este sobrino suyo, que era un chaval joven, un muchacho joven, lleva como piloto a una persona que había ido con la Oaiza, que era un marino que en aquel momento era fraile y al que Felipe II le pidió que fuera con él, que fuera en esta expedición, que es Andrés de Urdaneta. Y este Andrés de Urdaneta, yo sinceramente no sé por qué, pero seguro que el señor Duque lo sabrá perfectamente, sabía navegar y tenía la manera de cómo eludir los vientos alisios. Y en vez de ir hacia el sur, fue hacia el norte llegó prácticamente hasta el norte de Japón, eludió los vientos alisios y cogió una corriente que le llevó por lo que hoy es el sur de los Estados Unidos hasta Acapulco. Y ahí tienen ustedes establecido por primera vez la ruta de las especies españolas. Es decir, esto es el galeón de Acapulco y luego desde Acapulco venían esas especias orientales, los productos chinos, las porcelanas, la seda, los fastuosos mantones de manela, todas estas cosas, las lacas, pues, se había establecido un centro distinto al portugués y distinto al veneciano. De manera tal que se establece en 1571 este galeón de Acapulco que iba una vez al año y muy pronto, en 1580, Portugal también pasa a depender de la corona de Felipe II. Con lo cual hay un determinado momento que se puede pensar que todas las especias están en manos españolas, pero Venecia había logrado abrir otra vez la ruta de la seda de Alejandría hasta el Oriente y entonces siguió haciendo una cierta competencia. Pero hubo un momento que España junto con Portugal y en menor medida con Venecia empiezan a hacer un intercambio absolutamente global de ideas, de mercancías, de personas, etc. No les voy a hablar para nada de lo que en junio ya les hablé aquí sobre la explotación de las milas mexicanas, sobre todo la explotación de las minas de plata. Pero sí volver a insistir porque también no aparece suficientemente subrayado en ningún texto la importancia de Bartolomé Medina y el método del patio en el beneficio de la plata tanto mexicana, es decir, nueva española, como del virrenato del Perú, de lo que en la actualidad sería Bolivia. Eso permitió que hubiera a lo largo del siglo un constante incremento de plata. Esto tendría relativa importancia si no fuera porque el galeón de Acapulco se mantuvo gracias a esta plata. Es decir, los chinos no aceptaban intercambio de productos europeos sino plata y nosotros abastecimos de plata china y a cambio de eso se traían todas las especias y los productos que yo les he indicado. Claro que en el intercambio portugués que pasó a partir de 1580 a depender de Felipe II pues había otros tráficos que eran los tráficos humanos, los tráficos de esclavos que mientras Portugal ya saben que fue una monarquía la de los Habsburgo una monarquía compleja donde se respetaron todos los reinos y en el reino de Portugal se respetó eso lo cual hace todavía desde mi punto de vista más valorable la decisión española y castellana de no hacer esclavos pero sin embargo Portugal siguió manejando estos mercancías terribles les voy a hablar ahora ya de cosas pues muy de andar por casa cosas muy de andar por casa si ustedes leen el diario de Cristóbal Colón que es muy accesible y hay ediciones baratísimas de él y es verdaderamente entretenido verán que tiene un asombro permanente ante la vegetación americana luego unas ganas terribles de estar en la tierra de las especias y descubre permanentemente especias que no existen pero él cree que las ha encontrado y luego un verdadero asombro también ante la falta de animales es decir ¿qué pasa aquí con los animales? ¿de qué comían? ¿qué comían? los primitivos habitantes de América pues estos son los animales que tenían ahí tienen la vicuña las alpacas el guanaco que llamaban ellos no sé qué he hecho el guanaco que llamaban ellos el carnero del lugar aunque no había rebaños sino que generalmente lo cazaba y la llama todos son camélidos todos son del virreinato del Perú es decir que hasta 1531 no se conocieron y el único que sirve para llevar algo de peso para ayudar a la gente es la llama los demás no se hacen es decir no son ganado para comer tenían venados de cola blanca y corzos que de vez en cuando pues podían cazar un venado o podían cazar un corzo en el virreinato del Perú estaba la cobaya que se puede comer aunque pues es el animal que hemos utilizado yo cuando empecé a estudiar en los laboratorios y da muchísima pena comerse ese animal en fin y luego tenían unos conejos que no es este que les he puesto aquí sino un conejo más alargado parecido a nuestras a nuestras liebres pero no he encontrado una foto y he puesto un conejo y luego tenía la jutia que también es un roedor un roedor que está en la zona caribeña aparte de eso había el caimán que tiene una cierta importancia porque alguna medicamento se extraía del caimán no sé si tendré tiempo de explicarlo el ñandú que es parecido a a las avestruces y que en el siglo XIX estaba prácticamente en extinción que es argentino el jaguar importantísimo en el imperio azteca los soldados jaguar el puma y la iguana que tiene esa pinta la pobre de animal terrible y es un delicioso lagarto estupendo que lo único que hace es comer insectos y que también se lo comen se lo comían y se lo comen en la actualidad y lo único que tenían las clases más dirigentes para comer era el pavo que fue lo único que se introdujo el gallipavo que fue lo único que se introdujo en Europa y patos también tenían patos es decir no tenían animales para comer no tenían animales para trabajar no tenían animales para viajar aparte de eso pues también si ustedes van a México pues les darán una comida prehispánica que si quieren se la comen ahora parece que está un poco de moda que son los insectos las huevas de hormiga y que todo eso pues se puede probar pero sin mucho provecho por lo menos de mi parte que soy un hombre que le gusta bastante comer y luego también tenían los gusanos que son unos gusanos los gusanos de Magüey que parece ser que es la cosa más deliciosa que hay pero mi avidez gastronómica no me ha permitido probarlos nunca pero mantienen algunos profesores Carlos Viesca etcétera amigos nuestros que tenían proteínas suficientes y que cuando se daban banquetes humanos que eran muy frecuentemente entre los aztecas y muy frecuentemente entre los mayas eran por motivos mágicos religiosos no por motivos gastronómicos y luego veremos que a lo mejor también había algunos elementos gastronómicos de por medio que se les llevó cuando se empezó a llevar animales a América a partir del segundo viaje de Colón lo que les quiero poner de manifiesto aquí para no cometer errores ni cuando yo les hable ni cuando ustedes me escuchen es cómo estaba dividido el mundo natural en el siglo XVI que era un mundo nutricional según las ideas de Galeno y que se mantuvo desde el siglo II hasta prácticamente el siglo XVIII los alimentos eran fundamentalmente en Europa animales por eso saben ustedes que una de las enfermedades cortesanas era la gota pero quien creía que comía bien comía animales es decir o animales terrestres o animales marinos que no gustaban nada pescados pero que los comían cuando había vigilia y incluso en el siglo XX don José Giral hizo que no me voy a extender vamos pero hizo una encuesta entre los obreros a ver lo que comían y dijo que comían estupendamente pero que todos ellos estaban descontentos porque no podían comer carne es decir los no intentemos pensar con la mentalidad actual lo que pasaba en el siglo XVI que eran los vegetales fundamentalmente medicamentos y les sorprendería a ustedes ver los tratados de jardinería o los tratados de agricultura cuando explican cuando explican las virtudes medicinales de los garbanzos o de las lentejas o lo peligrosas que son las frutas porque todos dicen ahora una fruta fue astuosa que viene alimentada no no en el siglo XVI la fruta podía ser si uno comía muchas frutas que se quería morir y quería enfermar y por fin los minerales se consideraban venenos ¿qué se llevó? se llevaron en primer lugar los caballos hay un refrán mexicano que en algún lado creo que lo he puesto que dice el burro para el indio la mula para el mulato y el caballo para el caballero y no es del todo exacto los caballos eran para el guerrero pero dense cuenta que estos caballos se volvieron salvajes porque todos los conquistadores tuvieron grandes ganaderías y muchas de esas ganaderías se escapaban se volvieron salvajes y bueno no podemos pensar en una película del oeste americano que no haya un caballo no había caballos en América hasta la llegada de los españoles no podemos pensar en un argentino sin montarse en un caballo repito las mulas y los burros pues no es que lo utilizaran los mulatos y los indios sino que los utilizaron sobre todo en los empresas de arriaría se hicieron nuevas ciudades se transportaban gran cantidad de bastimentos y como no había medios de locomoción pues tampoco había carreteras había senderos etcétera y hasta que se empezaron a hacer las primeras carreteras y luego debido a la orografía dependiendo de donde hablemos pues había grandes negocios de arriaría que podían estar en manos de españoles o que podían estar en manos de criollos casi nunca evidentemente en manos de indígenas he leído hace muy poco que la importancia en la vanguardia de los burros de los burros catalanes en la conquista del oeste comentaba a mis compañeros de la academia que se han publicado un librito en la editorial 12 calles en la que el rey Carlos III regaló un burro a Washington para que pudieran tener mulas el burro era zamorano es decir parece ser que los burros son los burros zamoranos pero vamos no voy a hacer discusión sobre ese tema pero ese libro que es muy divertido está todo documentado que el burro era zamorano fíjese cómo era la agricultura precolombina es decir era un esfuerzo ahí lo tiene un esfuerzo personal y con un rendimiento escasísimo esta es la agricultura también realizada por un indígena después de la llegada de los españoles tiene un arador romano y tiene bueyes porque todavía en el siglo XVI se le da mucha importancia al potencial de los bueyes el buey es un animal impresionante para quitar los tocones de las tierras para que sean arables es decir cuando se hace el palacio de Aranjuez se utilizan los bueyes de su majestad y algún dromedario algún camello pero no se utilizan todavía mulas las mulas son estupendas para trabajar en los ingenios los ingenios mineros y cuando ya hay carreteras para llevar carros ¿qué introducen los españoles? pues todos los elementos de agricultura es decir se quiera o no evidentemente la vida de los indígenas y de los campesinos mejoró de forma notable las vacas y los bueyes las ovejas y las cabras todas proceden generalmente además de las islas canarias y empiezan a connaturalizarse en la española lo que en la actualidad es Santo Domingo y las hay en tal cantidad que muchas de ellas se escapan Santo Domingo a lo que hoy en día es Haití y allí llegan una serie de personas a mí por lo menos me divierten mucho que son fundamentalmente franceses que son los bucaneros los bucaneros se dedicaban a cazar los cerdos salvajes las vacas salvajes los mataban curaban su carne al sol y vendían sus pieles y sus tasajos a los buques que pasaban entonces las autoridades de la española dijeron que aquello estaba mal que era peligroso mataron a todos los animales salvajes y estos bucaneros se fueron a la isla tortuga se juntaron a los filibusteros y empezó la historia de la piratería que es otra historia también pero una historia también llamativa les digo que en 1529 se celebró la primera corrida de toros sus toros además de sus vacas en México para celebrar la toma de Tenochtitlán las gallinas y los gallos los cerdos los cerdos es el elemento junto al caballo de la conquista el conquistador ponía siempre un sitio para criar cerdos y después los cerdos saben que son unos animales que pueden seguir la marcha prácticamente de las tropas entonces seguían la marcha de las tropas se los iban comiendo y cuando necesitaban más pues se los traían hoy en día todas estas cosas que yo les estoy diciendo forman parte de la médula de Hispanoamérica es decir si ustedes pasan una navidad en Santo Domingo verán que la manera de celebrar la navidad allá es asar un cerdo en la calle y luego se lo come unos tan fantásticos bueno pues todo esto son introducciones españolas los perros esto Cristóbal Colón dice que ha encontrado unos perros rarísimos que son perros que no ladran son esos perros que todavía se ven en México que son como estatuas unos perros maravillosos que no tienen pelo y no ladran pero muy raros muy raros entonces los españoles introdujimos los perros de guerra que se empleaban en la guerra no sólo en la guerra en América sino también en la guerra europea que eran grandes mastines que se les protegía con una pequeña malla y que se utilizaban en la guerra y también en el castigo a los indígenas se les aperreaba de vez en cuando con lo cual era otro animal que les infundía un gran terror los perros y los caballos cuando se acabó esa práctica infame de un animal tan maravilloso como es el perro pues inmediatamente se convirtieron en amigos y los utilizaron los indígenas para lo mismo que los utilizamos nosotros como animales de compañía para guardar los ganados para guardar las haciendas para guardar sus casas pero fue esa introducción junto a ellos el conejo ibérico porque esto es una anécdota bueno pues que iba un monje hacia el Cuzco y se se paró en un determinado momento y llevaba una pareja de conejos una hembra preñada se le escapó y desde entonces en todo el berrinato del Perú en Chile Argentina etcétera tenemos unos conejos ibéricos fantásticos que fueron estupendos porque los cazaban también los gatos que iban en los barcos y junto a los gatos sus amigas o sus enemigas las ratas las ratas fueron una una plaga inmensa eh pero de vez en cuando intentaban sobre todo en el Perú acabar con ellas poniéndolas a rejalgar pero no hubo manera de acabar con ellas palomas había pero se llevaron las palomas zuritas las palomas de palomar y abejas también había pero se llevó la apicultura y abejas españolas hemos visto pues yo creo de en un primer momento un extraordinario enriquecimiento de todo eh pero yo lo estoy se lo estoy explicando a ustedes como enriquecimiento y globalización no se me oculta que hay historiadores fundamentalmente americanos que han tenido una gran influencia en nuestros compañeros hispanoamericanos que hablan de imperialismo ecológico eh lo cual yo no comparto me produce una cierta risa pero si respeto lo que no respeto es que se hable igual del imperialismo entre comillas español que del imperialismo inglés o del imperialismo holandés que son cosas absolutamente distintas y muchísimo menos que se hable de ecología en el siglo XVI es decir son algunas barbaridades que a mí me irritan profundísimamente dicen que por ejemplo la entrada de los animales fue muy mala porque los indígenas eran fundamentalmente vegetarianos que les he dicho que en el siglo XVI eso era peligrosísimo y entonces los animales se comían sus huertas eso una bobada con perdón pero en fin quiero no quiero ser yo tampoco no decirle las múltiples tendencias que hay sobre esto aquí en vez de alimentos tenía que poner vegetales y a continuación alimentos dice Eloy Terron en un párrafo un poco rimbombante retórico pero con el que estoy absolutamente de acuerdo que la genuina inmarcesible gloria de España es haber portado primero a Europa y después al mundo productos como la patata el maíz la judía el pimiento y el tomate son vamos a hacer una marcha rápida por alguna serie de productos muchos de ellos que creíamos que eran genuinamente nuestros y otros que creíamos que eran genuinamente americanos son producto de esta globalización en primer lugar el maíz Hispanoamérica es la civilización del maíz Europa y España es la civilización del trigo el maíz se introdujo rapidísimamente en España y desde España en toda Europa prácticamente en toda Europa ¿qué problema tuvo el maíz? bueno en primer lugar que no gustaba el maíz se utilizó esencialmente para dar de comer a los animales cosa que a mí que tampoco me gusta me parece una cosa muy sensata pero luego se panificó ¿y quién empezó a consumir maíz? pues solo y exclusivamente aquellos que no podían comer pan que no tenían capacidad adquisitiva para comer pan con lo cual se dio de comer a muchísima gente el problema que tuvo es que no tiene vitamina B3 y entonces se produce una enfermedad que es una enfermedad de nombre precioso el mal de la rosa es la pelagra pero una enfermedad terrorífica es culpa del maíz en absoluto es culpa de la pobreza es decir los indígenas americanos siguen y los americanos comiendo maíz con otras cosas el problema es si solo tienes para comer pan de maíz y tampoco por eso y lo he querido poner ahí hay que satanizar al maíz también los pobres europeos habían tenido y siguieron teniendo problemas con el centeno el pan de centeno el pan de centeno puede nacer en el centeno y puede pasar en la actualidad el cornezuelo de centeno y si se hace harina sin separar el cornezuelo del centeno aparece otra enfermedad que es el mal de San Antonio que es el ergotismo y es gravísimo es decir se produce prácticamente gangrena acabas con locura es decir no es problema de la panificación del maíz sino de la pobreza la patata es el ejemplo más impresionante de la aportación y tenés a cuenta de que todos estos vegetales se aportaron y se difundieron por el mundo a cambio de nada absolutamente a cambio de nada entonces uno puede estar muy contento en cierta manera la patata es un producto peruano del virreinato del Perú que se introdujo primero en España de Galicia pues a Irlanda también a Francia a Italia y que en principio se utilizó para dar de comer a los animales el introducir un nuevo alimento es muy complejo y entre otras cosas ya les digo que hasta el siglo XVIII los vegetales no se tenían por alimento sino por otra cosa hasta el siglo prácticamente XIX bien en el siglo XVIII es cuando ya se empezó a comer la patata por no solo por las clases pobres sino por todo el mundo gracias a Pagmantier a un boticario francés que hizo las patatas a la Pagmantier ya comemos todos patatas y nos encantan las patatas fueron tan importantes la patata ha sido el elemento nutricio de las clases pobres europeas fueron tan tremendamente importantes bueno que en 1845 a 1849 en Irlanda hubo una epidemia de escarabajo de la patata el trigo se llevaba a Inglaterra y no había patatas para comer hubo una mortandad de un millón de irlandeses y otro millón emigraron la hambruna holandesa la hambruna de la patata es decir estamos hablando de cosas de comer no hablamos de ideas tal pero son cuestiones que cambian la faz de la tierra absolutamente el tomate eso bueno estamos hablando también de dieta mediterránea el tomate ahí les digo uno de los primeros que habla del tomate es Bernal Díaz del Castillo en su obra sobre la conquista de México que se debía de leer porque es una maravillosa novela y entonces ahí explica cómo están yéndose hacia Veracruz los españoles y los aztecas les están atacando y él dice que están preparándose para matarlos y comérselos y ahí es donde yo digo que da notas gourmet sobre la antropofagia porque dice que están preparando las ollas con agua caliente eso parece un cuento de niños con agua caliente con tomate con pimientos y sal es decir que no es que los antropófagos se los comieran a la gente asada sino que hacían un verdadero guisao a la riojana diríamos hoy entonces aquello debía ser una cosa verdaderamente apetecible el tomate el tomate fue difundido por todos los botánicos fundamentalmente italianos pero también holandeses y también ingleses y esto me lleva también a preguntarme en el siglo XVIII Linneo dijo que España no había dado ninguna planta a la botánica europea cuando seguramente estaba tomando un chocolate fumándose un puro y preparándose a lo mejor una ensalada de tomate y entonces no había dado ninguna planta a la botánica europea en fin es curioso es llamativo porque además eso nos ha hecho a todos nosotros los historiadores de la ciencia hacernos muchas preguntas durante mucho tiempo bueno a lo mejor Linneo del cual hay un biógrafo sentado aquí pues no era tan bueno es decir le faltaba un poco de erudición en fin bueno el tomate tuvo dificultades porque se consideró que era demasiado frío y que era venenoso y solo se aceptó bien la salsa de tomate pero no el tomate vuelvo a repetir cuando les hablen de la dieta mediterránea inveterada piensen que si es antes de la conquista de América es otra cosa y cuando les digan como a veces dicen que hay que tener una especie de nacionalismo ecológico imagínense lo que seríamos nosotros si los productos traídos de América si los tenemos que devolver nos vemos comiendo otra vez agua de borrajas en fin los pimientos es lo que consideraron la especie la especie porque las guirnillas pican mucho el ají y el pimiento no se consumió durante el siglo XVI dice monardes que se puede ver en todos los huertos de España cultivados en macetones y está en el jardín del escorial por Felipe II pero como planta para ver y seguramente son los jardineros los que dulcifican el pimiento hasta convertirlo en lo que ahora es que es bueno pues una una hortaliza verdaderamente maravillosa las alubias otras es que es verdaderamente llamativo había alubias en España pero eran muy pequeñitas y no se comían apenas son americanas las alubias entonces cuando dicen las alubias navarras no no son de América las alubias riojanas son americanas en fin es curioso tuvo mucho éxito inicial la que más éxito inicial tuvo fue la batata porque saben que es dulce y monarder dice que venían galeras cargadas de batata desde Vélez Málaga a Sevilla pero luego no ha tenido una difusión tan grande precisamente porque es dulce y porque se utiliza para para postres el girasol los cacahuetes ya en el siglo XVIII que luego pasan a África las calabazas que nos vienen de México en fin es una cosa verdaderamente llamativa y ahora les digo los colorantes de los colorantes porque eran importantes pues porque en la industria textil de la época eran fundamentales igual que la industria textil actual en primer lugar está el índigo perugano el añil de color azul del cual se hicieron luego plantaciones pues tanto en el Caribe como se hicieron también plantaciones en las Filipinas hay el palo de Brasil que es es para tañir en rojo y lo que más se importó fue la cochinilla que no es un vegetal sino que es un insecto pero que vive sobre un cactus del cual se hicieron también plantaciones en Canaria y que se utilizaba sobre todo para conseguir esa tintura roja cardenalicia la más y luego y luego el cacao el cacao el chocolate el cacao se utilizaba como dinero entre los indígenas mexicanos y los mexicanos nos cuenta Bernal Díaz del Castillo que Montezuma utilizaba mucho chocolate pero lo preparaban sin azúcar el azúcar se introdujo desde España lo preparaban picante y lo preparaban de una forma absolutamente distinta como luego se utilizó por parte de los españoles se introdujo en España se preparaba con agua o leche generalmente con agua caliente más el cacao más vainilla más canela y a veces se ponía un poco de ají para que fuera un poco picante y eso fue un éxito absoluto en todos los lugares primero en Hispanoamérica luego en España más tarde en Francia en todos los sitios ¿en qué se centró la discusión sobre el chocolate? en si el chocolate era un alimento o un medicamento entonces como no era de carne los religiosos dijeron que era un medicamento y se utilizaba pues para mitigar los larguísimos ayunos que había que hacer en estas épocas pero los médicos dijeron en su mayoría todos que era un alimento la discusión fue en torno en torno a eso les voy a decir muy rápidamente los alimentos con naturalizados españoles en América y me quedará me quedaría por hablarles de las especias y me quedaría por hablarles de los medicamentos pero es que como siempre me propongo hacer las cosas muy largas yo espero que se publique y si les interesa además aquí vienen todas las citas donde se pueden encontrar la bibliografía etcétera los españoles no necesitaban vegetales para alimentarse lo vuelvo a arrepentir porque lo que necesitaban era carne que ya la tenían lo que sucede es que esa carne se condimenta con algunas cosas y ellos estaban acostumbrados a condimentos españoles y luego había una serie de vegetales que son imprescindibles el vegetal imprescindible para los españoles es el trigo el pan de trigo el aceite el aceite de oliva y el vino sin eso no se podía estar entre otras cosas porque no se podía celebrar misa necesitaban pan y vino que es exactamente lo mismo que luego pasa con los incas y la coca les adelanto que los dos grandes drogas que se introdujeron drogas en el mundo farmacológico es todo aquello susceptible de ser transformado en medicamento no droga de abuso pero las dos grandes drogas que se introdujeron fueron la coca y la quina no me va a dar tiempo a explicarlo pero se lo adelanto entonces ellos no podían estar sin trigo y sin vino ¿qué pasó? que ni el trigo ni ni las vides ni los olivos se dieron bien en la española entonces hubo que esperar a la conquista de México para que empezaran a darse bien y luego se dieron maravillosamente ¿quién piensa hoy en una Argentina sin caballos y sin trigo? pues luego hubo otros lugares donde se dio estupendamente bien el trigo apareció por primera vez cultivado por un tal Juan Garrido en una huerta de Coyoacán Coyoacán es hoy un barrio de México pero era un pueblo y es un barrio maravilloso es un barrio precioso y en el siglo XVI era un pueblo Hernán Cortés en 1524 en sus posesiones Hernán Cortés plantó de todo y se trajo a un agricultor español que sabemos hasta el nombre Alonso Martín de Jerez luego en Guatemala y Perú el arroz el arroz ¿quién piensa hoy en día en una comida en Hispanoamérica sin arroz? se llevó de España pero a España lo trajeron los árabes entonces ya estamos hablando de globalización absoluta lo trajeron los árabes del extremo oriente nosotros lo llevamos a América y hoy no se podría pensar yo por lo menos creo que nunca he comido en Hispanoamérica en algún lugar donde no me hayan puesto arroz ¿no? las vides había vides en América pero silvestres y que no daban no daban vino se empezaron a cultivar en Nueva España Antonio Mendoza el virrey plantó unos viñedos muy importantes en el año 1542 y luego ya fueron a Guatemala y Perú se le llevaron los garbanzos las lentejas las habas se llevaron los olivos que fue exactamente lo mismo Hernán Cortés y luego al virreinato de Perú luego en Chile y en el norte de Argentina se llevó la caña de azúcar la caña de azúcar dio lugar evidentemente a unos modos de explotación durísimos es decir cuando faltaron los indígenas llegaron los esclavos y aquí sí pero bueno cosa de la época mucho más dura fueron las plantaciones holandesas por ejemplo y es lo mismo la caña de azúcar tampoco es española que también es introducida por los árabes y que después desde las Islas Canarias se lleva a América la mayoría de la gente que no tenga una especial información pues dice ¿de dónde la caña de azúcar de cuba? la zafra cubana la zafra revolucionaria y tal bueno pues no es algo que se introdujo que se introdujo en América ahí está en la española en Santo Domingo los ingenios azucareros que se prepararon en el siglo XVI y estos son una serie de grabados en donde se ve que el trabajo pues no era un trabajo libre todo esto todas esas hortalizas se introdujeron y en esas hortalizas que son las normales que preparamos también en nuestra dieta mediterránea está esta la berenjena que tampoco es española también es introducida en España por los árabes pero que si ustedes ven ahora país máximo exportador de berenjena México es curioso es una cosa bastante sorprendente más cosas es decir los naranjos las palmeras datileras los manzanos los membrillos los cidros las higueras los perales los granados los limoneros Hernán Cortés en Panuco en 1520 luego a Centroamérica y luego al Perú y esto que a mí siempre me ha sorprendido yo siempre había creído hasta que lo estudié claro que los plátanos eran americanos tampoco son americanos son africanos introducidos por Fray Tomás de Berlanga procedentes de Canarias en América pero si ustedes si ustedes leen la última novela de nuestro premio Nobel peruano Margariosa les habla del golpe de Estado que preparó en Guatemala la Unión Frutera Americana entonces claro uno piensa que estas frutas eran fundamentalmente americanas son introducidas por España en América entonces si uno no puede estar orgulloso de esta primera diversificación de esta primera globalización pues en fin no sé de qué vamos a estar orgullosos a continuación les tendría que hablar de las especias y después de los medicamentos de las especias les voy a decir una palabra porque ya les han hablado aquí de las especias muy doctamente y durante una hora yo lo único que puedo añadir a lo que dijo mi compañero es que las especias se tenían además por lo que se tienen en la actualidad unas cosas maravillosas para la comida se tenían todas por medicamentos y por qué se tenían por medicamentos porque eran muy olorosas y olían muy bien existía la teoría del contagio debido a la malaria del contagio incluso de la sífilis que saben ustedes que es una enfermedad de transmisión sexual que desgraciadamente ahora parece que vuelve a estar en relativo auge pues no se pensaba que se debía al contacto venéreo sino haber dormido o haber estado en conversación o haber comido en platos o haber dormido donde hubiese personas con malos humores y se creía que el contagio era por esa corrupción aérea incluso cuando se habla que también de las de los medicamentos alexifármacos se piensa que lo que pasa cuando entras en un lugar que hay muchas serpientes es que la mirada de las serpientes corrompe el aire y entonces se preparan alexifármacos y que son esos alexifármacos generalmente plantas fragantes y luego en el caso de galeno y en el caso de la triaca magna aparte de eso carne de víbora porque se cree que la víbora atrae los tóxicos pero todo son plantas fragantes plantas que dan mucho olor y se tienen por alexifármacos tres especias por lo menos la pimienta larga la canela y una tercera que me parece que es el jengibre entran en la triaca magna y entonces aparte de lo que se les dijo aquí ¿por qué se emplean las especias? pues para las carnes hoy en día se siguen utilizando para preparar bueno pues chorizos etc. pues tiene una vertiente también medicamentosa pueden entender lo caras que eran la fantasía que había sobre ellas las utilidades que se les daba eran carísimas y es llamativo que eran más caras cuanto más exóticas yo tuve que hacer vamos quise hacer un trabajo sobre la triaca magna y entonces los venecianos cuando preparaban la triaca magna decían úsese vino de Málaga porque el vino de Málaga para los venecianos era exótico pero los españoles cuando preparan la triaca magna dicen úsese vino italiano ¿por qué? porque saben que las plantas que tienen cerca y los elementos que tienen cerca no sirven contra los tóxicos pero dicen los lejanos vaya lamento no haber podido acabar espero no haberles cansado demasiado y les agradezco muchísimo su atención aplausos 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 aplausos